...y en palacio sin su aprobación. Qué sucio todo. Pobrecita. Morir envenenada como una limaña. Entre la reina y los dos se repartieron sus alhajas y sus cuadros. La velo de Belastel. Se la quedó todo. Y ahora os voy a mostrar mi secreto más querido. Amigo Godoy, ¿no estaba este cuadro en el palacio de la duquesa? Estaba, pero ya no está. ¿Qué decís del cuadro, Goya? Perdón. ¿Qué decís del cuadro? Que es una obra de arte. Difícil un halago mayor de un artista a otro artista. Os agradezco la comparación. Siempre he tenido a Velázquez por uno de mis maestros. Y ahora, si me permitís. Por aquí, por aquí. Esta es la Venus de Jordans. Y ahora, señores, vais a ver mi cuadro favorito. Acercaos. 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 Aquí está. Un hermoso cuadro. Del maestro Goya. No está atondo con el resto, amigo Godoy. No seáis impacientes, amigos. Este cuadro reserva una sorpresa. ¿Quién es la modelo? ¿No lo adivináis? Eh, ¿no es Pepita Tudó? Poco importa eso ahora, señores. Y ahora, señores, atención. Muy ingenioso. Esto ya es otra cosa. ¿Quién es ella? ¿Nadie lo adivina? Es un retrato imaginario. Tenéis que tener cuidado con la Santa Inquisición. Andan de nuevo buscando pecadores. Caballeros, os ruego discreción. Me han dicho que en la Academia de San Fernando hay un cuarto oscuro en el que encierran cierto tipo de pinturas. No me gustaría que éstas terminaran allí. Yo he sido cobarde a veces. He tenido debilidades y no estoy satisfecho de ello. En ocasiones tuve que mentir. Decir que sí cuando tenía que haber dicho que no. Tuve que pintar personajillos que no merecían ni una sola de mis pinceladas. Pero entonces no podía elegir. También pinté hombres y mujeres que admiraba. En mi descargo debo decir que me costó mucho llegar donde llegué. Muchos sacrificios y sinsabores. Superar la enemistad y la envidia de mis compañeros. Las críticas de algunos. Sortear los peligros de la Inquisición. No era fácil, ¿no? Llegar donde llegué yo. Pintor de la corte y director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero si de algo estoy satisfecho es de que nunca hice concesiones. Bueno, algunas pequeñas concesiones. Debilidades humanas. La verdad es que no era fácil sobrevivir en aquella corte de fantoches. Pensar que en una época yo estuve orgulloso de pertenecer a ella. Cuando lo que en España hacía falta era que todo el mundo supiera leer y escribir. Seguir el ejemplo de... ... ...